Oye, y lo que va avanzando, lenta pero a paso, seguro más vale así, ¿no? Exacto, así es la actividad económica, esto en centros comerciales de Puebla. Y es que, bueno, los empresarios piden que la ciudadanía asuma su responsabilidad y se sigan cuidando para evitar un nuevo confinamiento. Lento pero seguro. Así avanza la actividad económica en los centros comerciales de Puebla. Empresarios del sector aseguran que en el primer semestre del año se frenó el cierre de negocios, así como la pérdida del empleo, por los cuatro decretos COVID emitidos por el gobierno del estado. Sin embargo, las ventas aún se encuentran 20% abajo en comparación con el 2019. Vamos caminando bien, lentos, pero seguro. Es mejor paso que aguante, que dure. Entonces vamos bien. Creemos que si los semáforos, o que si en este caso la ciudadanía asume su responsabilidad en el uso y cuidado de los protocolos. Pero el panorama para lo que resta del año es alentador. Toda vez que se tiene proyectado reubicar franquicias en los espacios disponibles de los centros comerciales, lo que permitiría una recuperación de al menos 2.500 empleos. Reubicarlos en algún centro comercial. Esto va a tardar de tres a cinco meses por el tema primero económico, por el segundo contractual o contratos y el tercero es la adecuación de las áreas que ellos requieren para entonces poder hablar de recuperación económica. Andrés de la Luz, presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, considera urgente emprender una campaña para reforzar el uso del cubrebocas porque asegura que los poblanos se han relajado con la aplicación de la vacuna. Porque pareciera que hoy con la vacuna algunas familias, algunas personas se han relajado y te dicen o les recomiendas el uso del cubrebocas y te dicen ya me vacuné. El problema no es para ti, es para las demás personas que van junto o que están dentro de un mismo espacio.